¿Cómo solucionar los problemas de la cámara o por Reno7 Pro? Hola mis queridos amigos ¿Cómo están? Espero que estén bien, y con buena salud y en un estado feliz. Hoy tengo un nuevo vídeo con ustedes que es ¿Cómo solucionar los problemas de la cámara o por Reno7 Pro? Espero que les guste, pero antes de verlo suscríbanse al canal para recibir todas las novedades, y ahora sigamos la explicación. Soluciones para solucionar problemas de la cámara o por Reno7 Pro Tiene una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas con cámaras triples en el chasis trasero con 50 megapíxeles f barra 1.8 para pantalla, 8 megapíxeles f barra 2.2 para ultra gran angular de 119 grados, 2 megapíxeles f barra 2.4 para macro, puede grabar películas de hasta 4K a 30 FPS. La cámara frontal utiliza una lente de 32 megapíxeles f barra 2.4 con una gran apertura. Las cámaras OPPO Reno7 Pro funcionan con el procesador de señal de imagen Mediatek Dimensity 1200 Max. Cuenta con rendimiento inteligente de IA para mejorar nuestras fotos. Podemos grabar vídeos de hasta 4K HRD con exposición real para obtener el mejor rango dinámico con la cámara Mediatek Imagic. Cuenta con una gran apertura de f barra 1.8 para mejorar las fotos nocturnas en condiciones de poca luz. Sin embargo, algunos usuarios tienen problemas con la cámara OPPO Reno7 Pro. Brindaremos soluciones simples para solucionar los problemas de la cámara OPPO Reno7 Pro. ¿Por qué la cámara OPPO Reno7 Pro tarda en responder o se retrasa? Este teléfono ya tiene las aplicaciones de cámara predeterminadas de OPPO preinstaladas con Android 11 y ColorOS 12. Esta cámara tiene excelentes funciones y filtros para mejorar sus vídeos fotográficos. Porque algunos usuarios experimentan problemas de lentitud o retraso al usar la cámara. Aunque este teléfono tiene una gran RAM de 8 GB o 12 GB, algunas aplicaciones pueden consumir mucha RAM si abrimos demasiadas aplicaciones, la RAM no será suficiente. ¿Qué pasará cuando la memoria RAM no sea suficiente? Este teléfono intentará forzar el cierre de aplicaciones antiguas no utilizadas para liberar más espacio de RAM y evitar fallas o bloqueos. Este proceso provocará cierto retraso en OPPO Reno7 Pro para liberar RAM. Por lo tanto, las aplicaciones de la cámara OPPO Reno7 Pro funcionarán más lentamente. Cierre todas las aplicaciones que no utilice antes de tomar algunas fotos o vídeos. Si queremos tomar un momento de fotografía serio, considere reiniciar o reiniciar OPPO Reno7 Pro para limpiar el proceso de fondo o primer plano. ¿Cómo solucionar los problemas de la cámara OPPO Reno7 Pro? Este teléfono viene con una gran cámara trasera y una cámara frontal para selfies. Intentaremos proporcionar algunos pasos para solucionar los problemas de la cámara OPPO Reno7 Pro. Siga algunos pasos a continuación. Paso 1. Restablezca OPPO Reno7 Pro a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración de la cámara. Lanzar OPPO Reno7 Pro. Asegúrese de que nuestra aplicación de cámara aún pueda funcionar barra reproducir cuando presione el ícono de la cámara. Toque el ícono de la cámara para activar las aplicaciones de la cámara. Vaya al menú de configuración dentro de estas aplicaciones de la cámara, generalmente el ícono de menú con un engranaje en las aplicaciones de la cámara. En la página del menú de configuración de la cámara, desplácese y busque restaurar configuración predeterminada. Elija aceptar cuando OPPO Reno7 Pro solicite confirmación para restablecer todas las configuraciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. ¿Cómo solucionar problemas de cámara en OPPO Reno7 Pro? Segundo paso, restablezca la cámara OPPO Reno7 Pro a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración. De hecho, estos pasos son similares al primer paso, pero difieren sólo al iniciar el proceso. Siga estos pasos cuando las aplicaciones de la cámara no se estén ejecutando cuando hacemos clic en el icono de la cámara. Lanzar OPPO Reno7 Pro. Ir al menú de configuración. Elija Administrar aplicación. Elija Mostrar procesos del sistema. Elige una cámara. Desplázate hasta que la encontremos. En el menú de detalles de la cámara, elija Forzar detención y asegúrese de que esta cámara esté detenida. En la lista de detalles de la cámara, elija Uso de almacenamiento y toque Borrar datos. Cuando solicite confirmación, elija Borrar o Aceptar. Luego, las aplicaciones de la cámara OPPO Reno7 Pro se restaurarán a los valores predeterminados de fábrica. Paso 3. Guión Instale aplicaciones de cámara alternativas para OPPO Reno7 Pro. Después de intentar el primer y segundo paso, pero la cámara OPPO Reno7 Pro sigue sin funcionar, podemos intentar instalar una cámara alternativa de terceros desde Google Play Store. En este momento recomendamos instalar Open Camera, buscar desde Google Play Store. Esta aplicación es gratuita y tiene muchas funciones para trabajar con OPPO Reno7 Pro. Paso 4. Intente actualizar el firmware. Algunos problemas son causados por errores de software. Se lanzará una actualización de firmware para corregir errores o problemas de la cámara. Intente encontrar el sistema operativo o actualice desde el menú de configuración. Quinto paso. Restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica cuando todos los pasos de reparación de OPPO Reno7 Pro no funcionan. Las últimas opciones que podemos probar cuando la cámara OPPO Reno7 Pro no funciona correctamente mediante un restablecimiento completo. Siga los pasos para restablecer OPPO Reno7 Pro en este artículo específico. Tenga cuidado, ya que un restablecimiento completo o la configuración a los valores predeterminados de fábrica eliminarán todos los datos y las aplicaciones instaladas. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de realizar un restablecimiento de fábrica. ¿Cómo solucionar los problemas de enfoque automático de la cámara OPPO Reno7 Pro o el desenfoque de la cámara? Este teléfono tiene funciones de enfoque automático, pero a algunos usuarios les resulta difícil enfocar y otros obtienen una imagen borrosa. Hay varias posibilidades que pueden dificultar el enfoque. Intente limpiar la lente de la cámara OPPO Reno7 Pro. ¿Por qué es esto importante? Porque el diminuto polvo frente a la cámara hará que el sensor AFF mantenga el enfoque en ese objeto. Siempre debemos asegurarnos de que la lente de nuestra cámara esté limpia mediante la limpieza regular con un paño suave. Compruebe si la lente de la cámara de vidrio OPPO Reno7 Pro tiene algunos rasguños o no. Estas situaciones son similares al problema del polvo. El enfoque automático mantendrá el enfoque en el punto cero, y dificultará el enfoque en un objeto real. Cuando vemos un rasguño más grande, sugerimos reemplazar la lente de cristal de la cámara con la original en un centro de servicio autorizado de OPPO. Algunas versiones de software barra firmware también harán que el enfoque automático de la cámara OPPO Reno7 Pro no funcione correctamente. Intente hacer una copia de seguridad del firmware más reciente o actualice la versión de Android. Otras preguntas frecuentes sobre la cámara OPPO Reno7 Pro. ¿La cámara frontal OPPO Reno7 Pro tiene flash LED? No, la cámara para selfies no tiene un flash dedicado, pero podemos usar la luz de la pantalla para ayudar a tomar mejores fotos en condiciones de mucha oscuridad. ¿Podemos hacer fotos submarinas con OPPO Reno7 Pro? No, este teléfono no es resistente al agua, por lo que no podemos tomar fotos o videos en el agua. ¿Por qué la cámara y las fotos del OPPO Reno7 Pro están borrosas? Puede ocurrir debido al software o al hardware. Siga los pasos anteriores para restablecer la aplicación de la cámara, y verificar si la lente de nuestro teléfono tiene problemas. ¿Por qué la cámara OPPO Reno7 Pro muestra una pantalla negra o nada en blanco en la pantalla? Si las aplicaciones de la cámara se detienen o tienen problemas, aparecerá una pantalla negra en la pantalla. Necesitamos seguir los pasos del primer, y segundo paso para restablecer el software de la cámara. ¿Por qué OPPO Reno7 Pro error de la cámara después de la actualización del firmware de Android? En algunas situaciones, la actualización de firmware menor o mayor puede causar que las aplicaciones de la cámara OPPO Reno7 Pro tengan algunos problemas. Intente restablecer la configuración de las aplicaciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Si los problemas persisten, intente hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes, y realice un restablecimiento completo para restablecer su OPPO Reno7 Pro a los valores predeterminados de fábrica.